Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer la meditación de la llama oro rubí del arcángel Uriel. Esta llama simboliza las cualidades asociadas al poder divino, la fe, la sabiduría, el amor, la pureza, la sanación, la provisión y la transmutación. Cuando estamos nerviosos y necesitamos calmar la ansiedad, trabajamos con esta hermosa vibración del arcángel Uriel y la densidad de estos sentimientos se van eliminando de nuestras vidas por consecuencia vibracional. Cuando logramos estar serenos y tranquilos en paz con nosotros mismos, es porque confiamos en la vida, en nosotros, en Dios. Porque estamos en conciencia que estamos en sus manos a salvo y que todo está bien, ya que todo es perfecto. Al vibrar en la frecuencia de la paz que nos brinda el arcángel Uriel, nos daremos cuenta que todos los problemas se resolverán. Y si no se llegan a resolver, es simplemente porque es algo que debíamos experimentar, que teníamos que enfrentar, aprender y trascender. Pero cuando logremos vibrar en este rayo, en esta llama, vamos a aprender a vivir y evolucionar en estas situaciones con mayor amor, respeto y con las vibraciones positivas de esa experiencia. No vinimos a sufrir, vinimos a brillar. A través de la llama a oro rubí es posible transmutar, transformar sentimientos negativos relacionados con la pobreza, con la carencia, con el egoísmo, la dependencia, la parcialidad, el prejuicio, el autoengaño. Vamos a sumergirnos en esta llama. Cerra los ojos. Respira profundo. Sentí el aire entrando en tus pulmones. A tu diafragma. Llenándote de una cálida brisa anaranjada. Que se extiende por cada célula de tu cuerpo. Una brillante llama a oro rubí te rodea y te penetra por cada poro. Haciéndote vibrar y brillar con su maravilloso calor. Sentí el amor que te aclama. Sentí la pureza que sos. Sentí como va sanando minuto a minuto. Con cada meditación. Dejate ir. Dejate fluir. Dejate fluir. del aquí y el ahora, en esta conexión con tu poder superior, con el todo que es la fuente, y desde donde podemos empezar a decretar y a manifestar, ahora en este momento, vos podes cambiar tu vida, ahora, recordando quien sos, repetí conmigo, Arcángel Uriel, derramá en mí este día tus llamas oro rubí, para la bendición de cada célula de mi cuerpo físico, y que todo aquel que toque el borde de mi manto, sienta tu amor, tu paz, tu perfección, porque yo soy la presencia de la bendición, y bendigo a todos y todo lo que yo contacte este día, yo soy la manifestación de la infinita providencia divina, yo bendigo este hogar, yo soy en mí mi amado ser crístico, yo soy la llama inmortal, de la libertad cósmica, yo demando que todas mis energías, se sometan a la gran llama de Dios, dentro de mi corazón, yo decretó que todo lo que no sea de la luz, sea transmutado y cambiado, y que yo sea abundancia de todo lo que yo ya soy, porque yo soy la completa expresión de Dios, yo soy el júbilo de Dios, que pasa a través de mis cuatro cuerpos inferiores, y desciende desde el corazón de mi presencia, para darme libertad ahora, yo soy el elevante poder del Espíritu de la Luz, y del fuego que me eleva a la victoria de mi ascensión, yo soy la llama del Arcángel Uriel, yo soy abundancia, yo soy las riquezas de Dios, la naturaleza lo contiene todo, yo lo contengo todo, porque soy hija, hijo de la naturaleza, el yo soy me sostiene, el yo soy me suministra, porque yo soy Dios en mí, yo soy la llama oro rubí, manifestándose en mi ser aquí y ahora, yo soy paz, soy la tranquilidad en medio de la tribulación, yo soy esta energía espiritual, la llama oro rubí que se multiplica en mi ser, que se potencia en el infinito, y que me brinda todo lo que me corresponde, por derecho de conciencia, de acuerdo a la ley divina, por la gracia y de manera perfecta, yo soy un pilar de la llama oro rubí, que atrae todo lo que necesito para prosperar, yo soy la luz que resplandece, y que disuelve todo pensamiento negativo, toda emoción de carencia, yo estoy creando un maravilloso destino, lleno de paz y felicidad, yo soy abriendo las ventanas del cielo, para obtener el amor infinito de parte de Dios, yo soy despertando hoy, a la abundancia y el dinero, porque todo está dado, todo está provisto, y mi certeza absoluta lo hace en realidad, yo soy cambiando mis pensamientos, yo soy pensando en riquezas de todo tipo, tengo amor, tengo salud, tengo paz, tengo abundancia, me tengo a mí, yo soy invocando el poder del Arcángel Uriel, para recibir su asistencia y ayuda, yo soy agradeciendo todo el tiempo, yo soy confiando en lo que he pedido, yo soy aquí y ahora, permaneciendo para siempre en la abundancia infinita, en la abundancia infinita, en el amor universal, en la paz de mi Cristo interior, Arcángel Uriel, te pido que por favor, con tu llama oro rubí, ilumines siempre mi camino, y que hayan riquezas, paz, paz y sabiduría, durante todo el trayecto de mi vida, amado Arcángel, te amo y te agradezco por tu asistencia, porque sé que así como he pedido, así será hecho, ya está dado, gracias, 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 yo soy, 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 Acordate de hacer esta meditación lo más que puedas, sin límite de tiempo, es una maravillosa oportunidad para conectar con vos mismo, con vos misma, para poder manifestar la abundancia que sos, que ya tenés, que vas a empezar a ver cuando la reconozcas dentro tuyo. Hay de todo para todos, hay belleza, hay amor, hay salud, hay alegría, tenés que verla, está dentro tuyo. Cuando empieces a agradecer por cada cosa en tu vida, vas a poder valorar y merecer la abundancia que pedís. Compartirlo con todos los que puedas, contagiemos de esta energía universal de amor, para que cada vez seamos más, los que elevemos nuestra vibración, los que unifiquemos nuestra energía y reconozcamos que somos uno. Hasta la próxima y que seas muy pero muy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.